Música Estamos con Salvador Callón, director de marketing del grupo de sistemas personales de HP en España y nos gustaría preguntarle cuáles son sus impresiones de esta nueva edición de Simo, de este renovado Simo. Bueno, pues yo creo que de momento hoy es el segundo día y de momento yo creo que a nivel de asistencia bastante bien y además una asistencia muy cualificada, la verdad que estamos contentos en ese sentido. Quizás lo que echo de menos es que falta mucho de los players de la industria, con lo cual es lo que más me apena. Sabes que HP siempre ha apoyado Simo y lo seguimos haciendo, además como habéis visto, pues de una manera especial, le damos cariño a la feria y yo creo que al final nuestros distribuidores y nuestros clientes nos lo agradecen. Y la vista está que llevamos con el stand ayer y hoy a tope de gente, con lo cual habrá que ver cómo acaba la feria mañana a nivel de asistencia, pero en principio interesante el público que viene, muy profesional y para nosotros hemos tenido oportunidades de negocio que es un poco lo que se busca. HP le da siempre mucha cancha a su canal de distribución. ¿Qué presencia tiene en vuestro stand o dentro de las actividades que realizáis en Simo, vuestro canal de distribución? Bueno, nosotros la verdad que cuando utilizamos la parte del stand y la parte de presentación de productos, pues pensamos tanto en los usuarios como en el canal de distribución, porque es verdad que no hay tantas oportunidades de presentar toda la oferta de HP, físicamente incluso para el canal. Aparte de eso trabajamos en otras líneas, estamos en otras líneas, por ejemplo, estamos en la línea del Simo Network para canal, somos uno de los patrocinadores, de los pocos patrocinadores que hay, tenemos ponencias y charlas donde hemos dado información de nuestros productos, de nuestros programas, hemos anunciado unas nuevas formas de comunicación, hemos anunciado el tema del TPV, bueno, una serie de actividades alrededor de nuestros productos o de nuestros programas. Este año, sin embargo, como tú mismo has comentado, nos comentan algunos otros fabricantes también que se nota un poquito la ausencia de grandes fabricantes como Microsoft o otras firmas, como tú bien dices. ¿Eso también ha reducido el nivel de asistencia? Hombre, sinceramente creo que no es bueno, el hecho de que no estén los principales agentes o otros principales agentes de la industria, creo que no es bueno, la gente que viene a la feria quiere ver oferta y quiere ver producto. Yo siempre he intentado defender un Simo, un Simo diferente y creo que un Simo poniendo alrededor convenciones o actividades, creo que puede ser muy interesante, pero sí es verdad que el hecho de que no haya alguno de los players de la industria, creo que no es bueno para los clientes, con lo cual va en detrimento del interés de la feria.